Tu cumpleaños. Incluso compramos... ¡Oh! ¡Mi pastel! Lo siento mucho. No era mi intención. Solo perdí el equilibrio y... Todo es tu culpa. Si no tuvieras esa estúpida, cogerás nada de esto hubiera pasado. Oye, Kelsey, está bien, ¿ok? Fue un accidente. Él no quería... No me importa. ¿Por qué tuviste que cambiarlo a mi escuela, eh? No quiero que nadie sepa que es mi hermano. ¡Es vergonzoso! ¡Ojalá tuviera un hermano normal! ¡Mirad! No pasa nada. Kelsey, no puedo creer que le dijeras una cosa como esa. Deberías disculparte ahora mismo. Ah, pues no es cierto. De hecho, ¿por qué tiene esa cojera? Papá. ¿Qué pasa? Sí. Tu hermano nunca quiso que te dijera esto. Pero creo que es hora de que sepas la verdad. Verás, cuando los dos eran pequeños, jugaban juntos afuera todo el tiempo. Los dos eran inseparables. Y un día ocurrió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Saliste corriendo a la calle y no viste un auto que se acercaba. ¡Casi te atropelló! Pero tu hermano te salvó. Te empujó del camino, siendo él mismo atropellado por el auto. Casi sacrificando su propia vida para intentar salvar la tuya. Cuando llegamos al hospital, vino el doctor y nos dio la mala noticia. Que él no podría volver a caminar con normalidad por el resto de su vida. ¡Casi te atropellé! Gracias por ver el video.